Música Me ha parecido una excelente actividad con mucha participación hay que tener en cuenta que estamos limitados por el tema del foro la federación ha trabajado muy fuertemente en cumplir con todos los protocolos que dice el MINSAL para poder cumplir con el reglamento y poder tener de la forma más segura nuestros deportistas compitiendo son más de 200 deportistas que hoy en día se midieron en las regiones y solamente pudieron estar presente 81 lo cual para nosotros es muy grato presenciar a los deportistas en el agua que se estén empapando también con el deporte así tuvieron mucho tiempo en las casas sin moverse así que para uno ha tenido una muy buena nota el campeonato me sentí muy agotada, estuvo fuerte y sentía que la laguna igual estaba pesada pero igual se pudo llegar al lugar, al podio cuando tocaron el silbato primero y sentí que había salido primero fue como un alivio porque ahí están los resultados, el sacrificio que hace uno cada día entrenando todavía entrenando en la franja horaria sí, también, ahí mediéndose el COVID, la pandemia bueno, la carrera estuvo dura, la vez estuvo muy buena tengo contrincantes súper fuertes la laguna no estaba de las mejores condiciones pero se hizo lo que se pudo y nada, feliz por mi resultado y por mis compañeras que se quedaron lo mejor de ellos la carrera estuvo súper buena, las condiciones de la laguna igual estaban súper buenas para competir y nada, contento por participar en el campeonato y a seguir con todos estos problemas de la pandemia se nos ha hecho súper difícil competir y yo creo que la oportunidad que nos están dando acá la gente del AJA para crear el nacional y un selectivo ha sido una muy buena idea para que todos nos volvamos a motivar y para que sigamos en nuestro deporte compitiendo con todos los deportistas se viene, o sea, ojalá se pueda el selectivo para el sudamericano Uruguay y nada, o sea, ahí estaremos dando todo el apoyo, seguir entrenando nomás y nada, lo que venga espectacular, saber que estás entrenando por algo espectacular, o sea, uno tiene sus expectativas claramente y se hace lo mejor en cada competencia y me parece una competencia espectacular siempre mascarilla, espectacular, qué más que decir para esta competencia sí estoy en el nivel de acuerdo a lo que entrené pero todavía no alcanzo el nivel óptimo para el que quiero llegar al Mundial Junior ¿te crees en la carrera? sí, técnicamente bien, no en las mejores condiciones físicas que he tenido antes pero dentro de lo que he entrenado, bien nada, las sensaciones son de optimismo estoy bien optimista de acuerdo al resultado que puedo llegar a obtener en ese Mundial y nada, voy a seguir entrenando sin parar hasta septiembre para alcanzar el mejor punto posible viene el Mundial, como estamos hablando y después de eso, el 25 de noviembre comienzan los Juegos Panamericanos de Cali 2021 y allá está la otra mitad también que es la competencia más importante de este año sí, bueno, más que el canotaje el apoyo va a estar hacia todo el deporte de la gimana el cual incluye el canotaje, ¿cierto? por lo tanto, no van a haber privilegios sino que, si tenemos que inyectar recursos, una vez que los tengamos va a ser para el deporte de la gimana en general y en eso está incluido el canotaje que nos ha dado buenos triunfos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!